¡Estás dando vuelta a las cosas! A mí no me engañás, querida. Yo sé muy bien quién sos vos y no voy a permitir que le arruine la vida a mi hijo. ¿Pero vos estás tan chica que no te das cuenta que es tu hijo el que me arruina la vida a mí? ¿A te arruina la vida cómo? ¿Dándote trabajo? ¿Sacándote de esta vida lamentable que tenés? ¿Estás loca? No. Ya no estoy loca. Yo conozco muy bien tus artimañas. Mi hijo está casado. Y vos lo provocás porque sos una atorrantita. Es el colmo. No, esto es el colmo. ¡El colmo! ¡Yo soy una atorranta! ¡Tu hijo es un enfermo! ¿Cómo no se puede hablar? ¿Cómo no se puede hablar? ¿Las cuentas que es inútil hacerte entrar en razones? Pero te digo algo. No le vuelvas a traer un problema a mi hijo porque te vas a arrepentir toda tu vida. ¿Y Julieta? Se está bañando. ¡Uy, eso huele divino! ¿Te querés quedar? No, no. Ya los muchachos me invitaron a comer. Vamos a comer un guisito de ternera. Pero gracias. No, si pasé solamente para decirte que no he podido todavía hablar con Victoria. Y quiero que estés tranquila. Porque esto sí o sí se va a resolver. No es tan fácil, Pedro. Es bastante complejo. ¿Por qué no me dices exactamente cómo son las cosas? No. No, no me da mucha vergüenza. No, no. ¿Me podés contestar una pregunta? Mariano. ¿Te hizo algo feo? ¿Y no fue la primera vez? ¿Esto que pasó fue hace mucho tiempo? Diez años. ¿Te lastimó? Peor. ¿Qué fue lo que pasó? No, no puedo. No puedo. ¿Abusó de ti? Dime la verdad, Marisol. ¿Mariano abusó de ti? ¿Mariano abusó de ti? ¿Es eso? Yo le decía que parara. Pero él no quería parar. Él no paraba. Y me decía cosas horribles. Y me amenazaba mientras me tocaba. Y yo tenía miedo. Entendés que yo tenía mucho miedo. Está bien, sí. Dilo todo. Eso es lo que tienes que hacer, decirlo. Me violó. ¿Te has contado esto a alguien? ¿Te has contado esto a alguien? Yo no dije nada porque Julieta es mi hija. Claro. ¿Y cuánto tiempo piensas llevar esto a cuesta? Toda la vida. Toda la vida. ¿Tú sabes el daño que te hace eso? Callarte es lo peor que puedes hacer. No voy a hablar. Y no me vas a arrepentirme de haberte lo contado. ¿Sabes qué? ¿Puedes confiar en mí? Ese maldito se merece lo peor. Pero prométeme que no vas a decir nada ni vas a hacer nada. Prométemelo, por favor. Prométemelo. Solo porque tú me lo pides. ¿Qué pasa? No sos el Pedro que conozco. Estás muy callado. No soy el único callado. Aquí nadie habla. Pareciera que todo el mundo tiene algo que ocultar. Sí, es cierto. Y cuando se empiecen a destapar un par de ollas, vas a ver todo lo que sale a flote. Por eso nadie habla. ¿Tú puedes hablar? No tienes nada que ocultar. Pedro, pasaron muchos años. Son heridas viejas. Además, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Para que todo el mundo sepa la clase de individuo que es Mariano. Yo te puedo ayudar. Si estuviera sola, lo haría. Pero está Julieta. Y Mariano es capaz de cualquier cosa. ¿Tú crees que Mariano sea capaz de hacerle daño a Julieta? No sé, me imagino. Mariano no conoce los límites. Y sabe apretar donde más te duele. ¿Te puedo preguntar algo? Algo que he estado pensando en estos días. Mariano. ¿Es el padre de Julieta? No, 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 no. Nada que ver. ¿Cómo se te ocurre? Mariano, no, no. Sabes que no me tienes que mentir. Pero es que no... No, por supuesto. ¿Por qué te voy a mentir? No, el padre de Julieta es un novio que tuve, que tuvimos un romance. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó? Murió. ¿Murió? ¿Y cómo? Murió en un accidente. Ah, sí. Es que es raro que Julieta nunca hable de su padre. Nunca me ha conversado. Sí, bueno, es otro de los tantos secretos que están guardados. No, secretos. Ella debería saber. Es su padre, ¿no? Bueno, no es tan fácil. Desde que él desapareció, yo la estoy criando sola. Y hay cosas que no son fáciles de explicar, Pedro. Claro, claro. Pero te digo que Julieta es su hija y debería saber todo porque es normal. ¿Sabes qué? Te voy a pedir una cosa. No me compliques más la vida. Yo te lo agradezco muchísimo, pero no quieras cambiar todas las cosas. No me compliques más, Pedro. Está bien, está bien. No, no quise destapar olla nueva. Perdóname. Disculpame vos, amigo. Perdóname. No te quise tratar así. Perdóname. Marisol, qué sorpresa. Pedro, necesito que hablemos. ¿Sabes qué? Desde que te conté lo de Mariano, no puedo dejar de pensar. Ese degenerado no puede quedarse así después de lo que ha hecho. Tenemos que hacer algo. No, pero no te lo conté para que hagamos algo. Ya lo hablamos. ¿Sabes qué? No voy a hacer nada que tú no quieras. Te lo conté para que me entendieras. Y para empezar a sacarme un poco esta angustia que tengo adentro. Sí, ya lo sé, pero... Tiene que haber otra forma de resolver esto, Marisol. No puedes quedarte así. Es que no sé cuál. Hablando. Sacándote todo de adentro. Hablando de frente. ¿Vos crees que hable con Mariano? Sí, que hable con Mariano. Que saques todo a la luz. No, no, no me voy a animar, no. Tienes que hacerlo por ti y tienes que hacerlo por Julieta. Te tienes que animar. ¿Vos sabés las consecuencias que me puede traer eso? Sí, sé las consecuencias. Te puede traer muchos problemas. Pero yo estoy contigo. Tienes que confiar en ti. Tienes que hacerlo, Marisol. Amor, ¿a dónde vas? Por Dios, me voy a Buenos Aires, Mariano. ¿Por qué no me dijiste nada? No tengo por qué decírtelo. Sí, me lo tenés que decir. ¿Cuántas veces te tengo que repetir que sos mi esposa? ¿Eh? Bueno, ok, me voy. Permiso. No, vos no te vas a ningún lado. Soltame, Mariano, te lo pido, por favor. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Por qué no golpean la puerta? Queremos hablar contigo de algo muy importante. Ah, bueno, no puedo. Estoy muy ocupado, ¿sí? Perdón, ¿me pueden decir qué pasa? Que Marisol tiene algo que decirle a Mariano. Marisol, me tienes que decir algo a mí. Bueno. Muy bien, te escucho, Marisol. ¿Qué me tenés que decir? Bueno, Marisol, ¿qué me tenés que decir? Nada, no tiene importancia. ¿Cómo? Habla, Marisol, por favor. Nada, nada, no tiene importancia. No me tiene que decir nada, ya está. Perdón, ¿alguien me puede explicar de qué están hablando? Lo que pasó entre Mariano y Marisol. Entre nosotros no pasó nada. No tengas miedo, habla, dile lo que quieres decir. ¿Pero miedo de qué? No, nada, nada, Pedro, por favor. Te está diciendo que nada, que se equivocó, que no me tiene que decir absolutamente nada, pero esta charla es una estupidez. No, no hay ninguna estupidez. Sí, discúlpame, Ana, esto es una estupidez. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Discutieron por trabajo? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, tu amiguita se acaba de ir. ¿Por qué no te retiras? Yo no entiendo por qué no enfrentaste la situación. Bueno, Pedro, no pude hacer otra cosa. ¿Cómo que no pudiste hacer otra cosa? Por favor, Marisol, explícame. Es que no te puedo explicar, no me das más preguntas. No puedo hablar. ¿Por qué? Por Julieta. Si lo delato a Mariano es capaz de hacerle cualquier cosa. Y yo me muero. ¿Vos me entendés que si a Julieta le pasa algo yo me muero? Encubriendo a un enfermo no estás protegiendo a tu hija. Por el contrario. Le tengo miedo, Pedro. ¿No puedes entender que le tengo miedo? Pues no le tengas miedo. ¿Cuánto más vas a soportar? Cualquier cosa voy a soportar. Tengo que proteger a Julieta y voy a soportar cualquier cosa. Soportar no es suficiente. Hago lo que puedo. Es algo que me gustaría que todo el mundo supiera lo que haces sin vergüenza. Mira, Pedro, yo no le voy a decir nada a nadie. Y te pido, por favor, que te olvides de todo. Te lo pido por mí y por Julieta. Marisol, Marisol, Marisol. Te tengo que felicitar. Déjame en paz. Me gustan las mujeres inteligentes. Especialmente las que saben lo que les conviene. Sobre todo si las amenazan. No, no digas eso. Yo no te amenacé, entendeme. A mí no me gusta que me desobedezcan. Nada más eso. Bueno, ya está. Ya hice lo que querías. No hablé. Ahora déjame en paz. Vení, vení que me gusta como te pones así. ¿Qué más? Basta, no me tortures más, Mariano. Pero si no te estoy torturando, todo lo contrario. Lo que quiero es hacerte feliz. No me toques, no me toques más. ¿Por qué? ¿Por qué no te puedo tocar? Bueno, Victoria. Te comportaste muy mal ahí adentro. Yo ahora no puedo ayudarte. Lo quiso Mariano. Lo que está haciendo es una animalada. ¿Por qué te metiste? Te pedí que no lo hicieras. Ahora Julieta está en peligro. Leticia, agárrate con Marisol. Ahora voy. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Pedro, Pedro. Vení acá. ¡Mira el libro! Tranquila. Pedro, ¿qué haces acá? No te hagas que estar en este lugar. Tú tienes que saber qué clase de hombre es tu marido. Ay, basta. ¿Qué pasa ahora con Mariano? Lo que pasó con Marisol. ¿Pero qué pasó con Marisol? Marisol estaba confundida. No, no estaba confundida, Ana Laura. Mariano la amenazó si decía algo. Bueno, ¿con qué? ¿Con qué la amenazó? Mariano la violó. ¿Qué? Sí. Hace unos años, Mariano abusó de Marisol. No, para, para. Para, para. Decime que no es cierto. Decime que no me estás diciendo la verdad. Lamentablemente, sí. Dios. Julieta, ¿cómo vas a salir sin avisarme? Bueno, mamá, estoy acá nomás. Acá nomás nada. No salís más sola de noche. No, bueno, pero estabas conmigo, ¿eh? Sí, además siempre salgo de noche. Bueno, ahora las cosas cambiaron. Te quedás en casa y estudiás. Sí, mamá, sí estoy estudiando más que nunca. Bueno, basta, basta. No salís más sin avisarme, ¿te quedó claro? Bueno, yo me, eh, me voy, porque... ¿Estás de vos? Chao, Toti, mañana seguimos probando. ¿Qué? ¿Qué vas a probar? ¿Qué? Nada, nada. Hola, Pedro. Hola, hola. ¿Por qué tanto ruido? Necesito que hablemos. Eh, bueno, mamá, yo ya entendí todo. Me voy a dormir, ¿sí? Te escucho. ¿Qué querías, hablarme? No pude hacer nada, discúlpame. No tengo nada de qué disculparte. Sí. Vos intentaste que yo hablara, pero... Mariano me tiene amenazada. Sabés qué es lo que mejor sabe hacer. Fui yo quien te metió en esa situación. Lo hiciste para defenderme. Sí, claro que sí. Es que me hierve la sangre solo ver cómo te trata. Lo que pasa es que vos sos un dulce y no te gusta ver sufrir a nadie. Y claro que no. Y mucho menos a ti. Por eso tengo que ayudarte. No tiene sentido que arriesguemos nuestras vidas por algo que es parte del pasado. Sí, pero te sigue pesando. No te puede resignar así. Es que no tengo alternativa. Mientras mi hija corre peligro no voy a hacer nada. Tu hija no va a correr peligro. Eso te lo aseguro. No, Pedro, vos no sabes de lo que es capaz Mariano. Sí que lo sé. Mariano es capaz de cualquier cosa. Por eso no pienso dejar esta batalla hasta el final. ¿Puedo saber por qué te expones tanto? Porque quiero ayudarte. Porque no es justo las cosas que te pasan. Qué suerte que estás conmigo, Pedro. No te preocupes. Que siempre voy a estar contigo. No te preocupes, Oftentimes. Gracias.